Yeah, you wanna get shit done, you gotta get it done yourself. Holy shit! Breathe. Breathe, babe. Just let it go. Breathe, dawg. Just play! I'm gonna call the ambulance when the hammer stands, there ain't no killing the phone, let's stand strong in the battle stand. Hola amigos de Youtube soy MR.Urband y hoy les traigo un nuevo video de inventos de épocas pasadas. En este video veremos unos de los más grandes inventos de la historia. ¿Quién inventó la computadora? Este genial invento, la computadora, es una máquina capaz de realizar operaciones lógicas y matemáticas utilizando rutinas o programas informáticos. Como veremos, fue Jonathan Ashoff quien inventó el prototipo de la computadora moderna. La verdad, es difícil atribuir a una sola persona, la invención de la computadora. Para los expertos, son varias las personas que aportaron conocimientos y creaciones, como para que se desarrollara este invento. Pero si se tiene que señalar a una sola persona, como quien inventó la computadora, es a John Vincent Ashoff la invención de la fotografía. Este año 1989 se celebra, para la mayoría de la población mundial, el 150 aniversario de la fotografía. Y digo para la mayoría, porque para los habitantes de Saint-Loup de Barennes, pequeña localidad francesa, los 150 años se cumplieron en 1983, pues para ellos, como para otros muchos fotógrafos, la fotografía se inventó en 1822, como orgullosamente proclama el monumento local erigido en memoria de su descubridor, Joseph Nicé por Eniepce, en el centenario de su fallecimiento. ¿Quién inventó la radio? La radio consiste en la emisión y recepción del sonido a través de ondas electromagnéticas. Este es el mecanismo que permite el funcionamiento de la tan popular radio de nuestro hogar y automóvil. Al igual que con muchos inventos, es difícil señalar quién inventó la radio. Este aparato electrónico, al igual que muchos, se desarrolló con aportes de diversos científicos y técnicos, que entregaron su grano de arena para que se lograra construir. Pero para investigar y determinar, quién inventó la radio, primero debemos hablar sobre las ondas electromagnéticas. Estas ondas, son las que permiten, que la voz y el sonido, viajen por el aire y se traslaen desde una fuente emisora, hasta una base receptora. Estas ondas electromagnéticas, fueron investigadas por primera vez, por un científico británico, a fines del siglo XIX. Estamos hablando de James Clerk Maxwell. La televisión consiste en la transmisión de imágenes a través de ondas tele en griego quiere decir distancia, y visión viene del latín visio, que quiere decir o visión o vista, pero generalmente con el término nos referimos al aparato receptor, llamado también tele o televisión. En este artículo exploraremos al inventor del mismo, John Bayerdy de su historia. En la actualidad, la televisión es el sistema de entretención e información, más grande e importante en el mundo. En todos los países, existe el servicio de televisión. Y es que con el paso de los años y mediante la globalización, la televisión, en diferentes áreas, se ha vuelto imprescindible. Por medio de la televisión, nos podemos enterar de manera instantánea, lo que ocurre al ortolado del globo. Es así, como todos los acontecimientos importantes, para la raza humana, son transmitidos por la televisión, para todo el mundo. La televisión en sí, es un sistema que transmite por medio de ondas en el aire, imágenes y sonido. Este sistema de comunicación, ya que aquello es justamente lo que es la televisión, fue inventado en el año 1926, por John Lodge y E. Bayerdy. ¿Quién era un físico británico? Las primeras transmisiones de televisión, se lograron en la misma década de los 20. Claro que solo en la década del 50, fue cuando la televisión se vio popularizada, en diversos países del globo. Este es el primero de unas series de videos, soy MR.Urban. Suscríbete y comenta y sigue la serie de videos. ¡Suscríbete y comenta y comenta y comenta!